Para escribir estas letras, difícil para mí ha sido De dos personas muy buenas, que de este mundo se han ido Para poder describirlo, eran garbanzos y aquilos Nieves, muños y consuelo, medinazo apelativo Pa' los colorados del rancho, donde crecieron sus hijos Muy felices todos ellos, de eso la historia es testigo Sus hijos, también sus nietos, nunca los olvidaremos Y en nuestras oraciones, siempre los recordaremos Porque fueron grandes padres, y muy tiernos como abuelos Habían llegado de un viaje, desde Chicago llegaron Muy felices y contentos, era su sueño adorado No sabían que es su destino, yo ya lo tenía marcado Dios los tenga en su santa gloria, así sea En una bendita curva, la troca se les volcaba Porque a Consuelo y Don Nieves, Diosito los esperaba De eso Daniel es testigo, pues se los acompañaba Solo dos truces quedaron, de aquel fatal accidente Otro día por la mañana, los gallos tristes cantaron Y con música de viento, hasta el panteón los llevaron Y con música de viento, hasta el panteón los llevaron Consuelo no se fue sola, Diosito le concedió De llevarse a su pareja, como cuando los casaran De estar siempre, siempre juntos, pues ella si lo deseaba Padre y madre tan queridos Que de este mundo se han ido Nos han dejado sumidos, en este dolor profundo Desde aquí no lo aceptamos, no mirarlos es muy duro Que de este mundo se han ido